¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se acaba de confirmar la mayor vergüenza en la historia del fútbol y también la traición más grande de la historia de este deporte llamado balompié. Como sabemos, Messi tenía permiso el pasado domingo de viajar a Arabia Saudí por compromisos publicitarios y resulta que cuando viajó el astro argentino le han comunicado desde el PSG que no tenía permiso. Es decir, que le han engañado. Messi viajó con compromiso del club y cuando ya estaba en Arabia le han mandado un comunicado, un mensaje, informándole de que no tenía permiso para viajar. Y encima le han castigado con dos semanas de empleo y sueldo. Le han apartado del PSG. ¡Esto es increíble! ¡Cómo duele que MESI ha rechazado todo el dinero de Qatar para volver a su casa el Barcelona! ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que MESI ya tiene decidido abandonar París esta misma semana para volver con su familia a Barcelona. El astro argentino está muy dolido y muy enfadado con la identidad parisina y va a volver esta misma semana con su familia que ya está en su casa de Casteldefels a Barcelona. MESI va a perdonar todo el dinero que tiene que cobrar todavía con el PSG para volver con su familia y con su amado club, el FC Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.